Y el título de este mensaje es, Estad firmes en la libertad de Cristo. Estad firmes en la libertad de Cristo. Mira, vamos avanzando ahora a la sección final de la carta del apóstol Pablo, la cual tiene una aplicación práctica acerca de la libertad cristiana y cómo debe vivir el creyente en contraste a los que viven bajo la ley. Aquí vamos a aprender en estos últimos capítulos acerca de la ley de la libertad, la ley de Cristo, la ley del Espíritu y la ley del amor. O sea, hay varias leyes en la Biblia. Ahora, el creyente no está bajo la ley ni está sujeto a la ley. La ley para nosotros es como un principio, como principios a vivir. Nosotros estamos empoderados por el Espíritu Santo para andar en el Espíritu y así producir el fruto, dice la isla por el cual no hay ley. O sea, que la ley no puede producir el fruto. Mire, lo que dice Gálatas 5.1, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Alguien me dijo una vez, tu doctrina de la gracia y la libertad es peligrosa. Y mucha gente nos ha dicho esto. Ustedes predican algo muy bonito pero muy peligroso. ¿Y a qué se refiere? Ustedes dan licencia para pecar. ¿Alguien le ha dicho esto? ¿Usted ha escuchado alguien decir eso? No, no, dice esta doctrina está muy mala porque entonces la gente va a vivir como quiera. Si le enseñas a la gente que es salva solamente por fe, entonces la gente va a hacer lo que quiera. Va a matar, va a hacer estas cosas. Les estás dando licencia para hacer lo que quieran. Bueno, yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia enseña que la gracia nos hace libres. La gracia nos enseña mejor a vivir para Dios que la ley. Mira lo que dice Tito, capítulo 2. La ley existe para controlar. Gente que quiere usar la ley, la usa para controlar a la gente. Para controlar sus vidas, para controlar lo que pueden hacer y no pueden hacer. Pero la gracia, la gracia nos impulsa desde adentro hacia afuera. La ley le dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted crece en la gracia, observe lo que sucede en la vida de usted. Tito 2, veamos lo que dice del 11 al 12. Estamos ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y dice, el pueblo de Dios dice, amén. Qué bendición, somos salvos por gracia. Pero vea lo que dice el 12. Enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando? La gracia nos está enseñando. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad. Mire, y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa. ¿Y qué dice al final? Piadosamente. La ley dice, haz, la gracia te enseña y te transforma desde adentro hacia afuera. Es un contraste, es una gran diferencia. Nosotros creemos que somos salvos por gracia porque así lo dice la Biblia. Ahora, tengo yo también que advertir en el contexto de este pasaje, en el contexto de este libro, no hay licencia para pecar. Y lo vamos a ver en un momentito. Es un error y una mentira que dice la gente que nosotros abogamos el pecado. Pablo decía que donde sobreabunda el pecado, donde hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. Después dice, ¿qué pues? ¿Viviremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. No, Dios no quiere que el creyente que es salvo por gracia viva en pecado. Quiere que viva creciendo en la fe, caminando por fe. Entonces, Pablo nos va a amonestar a nosotros o a los gálatas que se mantengan firmes porque le decía, no, Pablo, tú enseñas una doctrina muy peligrosa. Los religiosos del tiempo de Pablo querían imponerle a la gente el rito de Moisés, la circuncisión y todas las cosas y los estaban esclavizando. Ahí le dice que el que vive bajo la ley está bajo maldición. El que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Y Dios quiere que usted y yo experimentemos libertad. La libertad para mucha gente tiene diferente significado. ¿Se ha escuchado de los derechos de fulano, derechos de sultano? La gente está buscando sus derechos. Una ocasión leí un libro por, ¿cómo se llama ese? El libro se llama Las Aventuras de Huckleberry Finn. ¿Se ha escuchado de eso? Mark Twain. Y la historia se trata de dos personas. Uno es el muchacho, Huck o Huckleberry, y un esclavo. Y los dos están huyendo para liberarse de su supuesta esclavitud. El muchacho, Huck, quiere ser libre de las reglas de su tía. Porque su tía le dice, ponte zapatos, no fumes, ve a la iglesia, no digas groserías. Y él no quiere vivir bajo el yugo de su tía. Entonces, él lo que decide hacer es, voy a huir. Y se va al río del Mississippi, y allí se encuentra con otro hombre. Pero este hombre era un esclavo, un morenito, que está huyendo también por libertad. Usted ve la diferencia, ¿no? Uno huía por libertad de cadenas, y otro huía por libertad de los regaños de su tía. Entonces, ¿quién en verdad buscaba una libertad? Bueno, yo creo que el esclavo buscaba una verdadera libertad. Huck era libre, pero él quería usar su libertad para vivir como él le daba su gana. Esta es la diferencia a la libertad que Dios nos ofrece. Somos libres, pero no para vivir como nosotros se nos da la regalada gana. Somos libres para poder servir y vivir a Dios. Y vamos a ver esto en un momentito. Pablo empieza en el versículo 1, hablando de la libertad del creyente. Estad pues firmes en la libertad con que ¿quién nos hizo libres? Con la que Cristo nos hizo libres. Aquí vemos una exhortación de estar firmes, que no nos movamos de la enseñanza de la libertad de la salvación por fe. Dice, con que Cristo nos hizo libres. ¿Cómo nos hizo libres Cristo? Bueno, acompáñeme usted, por favor, al libro de Juan, capítulo 8. Juan 8, la Biblia dice que Cristo nos libertó del pecado, de la esclavitud del pecado. Dice la Biblia, todo aquel que hace pecado, esclavo, es de pecado. La Biblia dice que el pueblo de Dios estaban sujetos a servidumbre. Servidumbre es esclavitud de la ley. La Biblia dice que el que ofendieron en un punto es culpable de toda la ley. Entonces, Cristo vino a rescatarnos de esa ley. Dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra amana manera de vivir. Cristo vino para hacer rescate por muchos. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, que Él vino a rescatarnos y a comprarnos. Dice que Él mismo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Somos comprados por precio. Obtenimos una eterna redención. Nos rescató, nos redimió. Dice así Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué dice ahí? Libres. La libertad viene al conocer el Evangelio y la verdad de la Biblia. Al conocer a Jesús, dice el versículo 32, ahí mismo, 36, perdón. Así que, mire, si el Hijo os, ¿qué dice ahí? Os libertare. Seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo nos puede hacer libres. Nos liberta. ¿Cómo? Con la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. No por nuestro mérito, no por nuestra manera de actuar. ¿Usted cree que hay una persona que pueda pararse delante de Dios y decir, bueno, este me cae bien, le voy a dar la salvación porque es bueno? No. No hay bueno, dice la Biblia. Todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia de Dios. Por eso vino a liberarnos. Solamente Cristo nos puede liberar. Él dice que en el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu nos da, nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Y dice la Biblia que ya no estamos bajo la esclavitud. Hemos sido hechos libres. Soy libre. Ya no estoy bajo la maldición del pecado. Yo no estoy condenado al infierno. He sido libertado. Regresemos ahí a Gálatas por el capítulo 6. Pablo le dice, ustedes recuérdense de estos pasajes. Ahora, en estos tiempos hay mucha gente enseñando todo tipo de cosas. Gente que enseña cosas diferentes. Y hay mucha gente que duda de su salvación. ¿Seré salvo? ¿Soy salvo? No estoy seguro si soy salvo. Algunos dicen, no sé si creí bien. No sé si invoqué bien. Quizás no hice bien la oración. La oración no te salva. Pero la fe sí te salva. Invocar el nombre del Señor creyendo te salva. Pero mucha gente vive con duda. Duda que si han sido salvos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que le enseñó otra cosa y ahora están bajo opresión. Están en esclavitud. Dice de nuevo ahí Gálatas 5.1. Estad pues firmes. Mantente firme. Mantenga su posición. Mantenga su posición en lo que ha escuchado y aprendido. Mire, de la palabra de Dios. Deje su marcador ahí. Vaya conmigo. Mira Corintios 16.13. Mira Corintios 16.13. Todo dice todavía. Y es muy peligrosa esa doctrina. Yo por si las dudo voy a guardar la ley. ¿Te equivocas? Por si las dudo voy a poner mi confianza en los ritos y todas esas cosas. Tengo la otra opción. No, 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 no. No puede ser así. La Biblia enseña claramente. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahí? Y serás salvo. Tú y tu casa. No está diciendo que automáticamente tu casa es salvo. Pero de la misma manera que tú crees tu casa también puede ser salvo. Dice la Biblia claramente que nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sino por su misericordia. Dice la Biblia claramente en Efesios 2.8. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pasajes claritos. Más claros que el agua no hay. Ahora hay pasajes que parece el pastor. Este pasaje como que indica algo. Y sí, hay pasajes así cuando no los leemos en su contexto. Hay algunos libros donde la gente usa más. Pero tiene que entender el propósito del libro. Por ejemplo, usted está leyendo Gálatas. Entendemos el propósito de Gálatas. Pero usted sabe que hay gente que usa pasajes en Gálatas para justificar una salvación por obras. Y vamos a ver uno de ellos. Caíste de la gracia. Viste, ya caíste de la salvación. No dice caíste de salvación. Caíste de la gracia. Te voy a explicar ese pasaje con más detalle. Mira Corintios 16, 13. Dice así. Velad. Estad firmes. ¿En qué dice ahí? En la fe. Tenemos que mantenernos con la firmeza de la fe. ¿Cómo se hace eso? Bueno, 2 Tessalonicenses 2, 15. Nos da un mejor detalle. Pastor, ¿qué nos da esta libertad? Recuerde, esta libertad no es para que usted haga lo que usted quiera hacer. Le voy a dar un ejemplo. ¿Quién aquí no es? No levante su mano, más piensa. No le voy a echar la migra tampoco. Pero ¿quién aquí no es ciudadano de este país? La pregunta es, ¿usted está bajo una esclavitud? Tiene que cumplir con cierta. ¿Qué pasa si usted no cumple con la ley? ¿Qué le van a hacer a usted? Lo van a deportar. Va a venir ICE y se lo van a llevar. ¿Correcto? Entonces usted ya pasa todo el proceso y ahora está juramentando y ya tiene usted ciudadanía. ¿Quiere decir que usted puede hacer lo que quiera? Entonces, tengo licencia. Acabo ya soy ciudadano. Voy a robar este carro. Deje golpear a este. Deje ando derrayando. Voy a andar vendiendo droga. Acabo ya soy ciudadano. ¿Verdad que no? Un hijo, aunque es hijo. ¿Usted cree que el padre le permite? Haz lo que quieras. Acabo, eres mi hijo. Un esposo, cuando llega, hace votos. Y bueno, acabo, soy tu esposo. Tienes que aguantarme y voy a hacer todas las cosas que yo quiera. ¿Funciona así? No funciona así. Entonces, el hecho de que somos salvos, Dios nos recibe como hijos, nos azota. Pero la Biblia nos enseña claramente que Dios no quiere que hagamos lo que usted y yo queremos. Y vamos a ver eso en un momentito. Segunda Salonicencia 2.15 dice así. Así que, hermanos, estad firmes y retened, ¿qué cosa dice ahí? La doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Carta nuestra ya son las epístolas. Ya es la Biblia que ya tenemos en nuestras manos. Lo que dice la palabra de Dios. Él habla de la libertad. Pastor, ¿cuál es esa libertad? ¿Cuál es esa libertad? Bueno, libres de la culpabilidad del pasado. ¿Qué bendición es ser libre? Ya no tengo yo esa culpabilidad de mis pecados pasados. Soy libre hoy. No estoy bajo un yugo hoy de que tengo que hacer esto o aquello para ser salvado. Y estoy libre del temor del futuro. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él guardará mi depósito hasta aquel día. Estoy citando al apóstol Pablo. Cuando Dios nos dio las arras del Espíritu Santo, nos dio una garantía. Y la obra que Él empezó, dicen filipenses, Él la va a cumplir. O sea, mire, yo le puedo enumerar cienes de pasajes que dicen claramente que la salvación es por fe. La gente que todavía dice, ¿y qué tal este pasaje aquí? Fuera de contexto. Fuera de toda la esfera de la salvación. ¿Qué tiene que ver este pasaje con este? ¿Votaremos a la basura todos estos pasajes por lo que dice este pasaje? Fuera de contexto. ¿Cuál es el peligro entonces de la libertad o de no tener libertad? Es que muchos cristianos después se sienten acosados y persuadidos por los falsos maestros. Les hacen volver a la esclavitud. Sienten de nuevo culpabilidad por su pasado. Viven hoy con incertidumbre y no saben si van a ir al cielo. ¿Soy salvo? Y hay gente que es experto en eso. Le empiezan a preguntar, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Vos tenéis pecado? Yo creo que no eres salvo. Porque un salvo nunca haría irán una lista. Un salvo no haría esto. Un salvo no puede fumar. Un salvo tiene que mantenerse fiel. Un salvo no se llena de orgullo. Y si es, entonces yo no soy salvo. ¿Usted es salvo bajo ese criterio? ¿Quién de ustedes o nosotros pecamos el día de hoy? Algunos estamos pecando ahorita. ¿A qué hora va a terminar el pastor? Apenas empecé, hermanos. Algunos ya pecan. Algunas parejas van a la iglesia y quizás estamos en desacuerdo. ¿Es pecado estar en desacuerdo con la esposa? Ahí le dice, trátala sabiamente. Porque si no estás bien con tu esposa, Dios no contesta la oración. Entonces sería un pecado que nos quitará la salvación también. Porque no señalamos a esos pecados. Yo he conocido gente que quizás fuma, pero tiene un corazón por dar. Un corazón por la gente. Y no podemos mirar nuestra vida y decir, bueno, mira, este sí es salvo. Y dice, por su fruto los conocerás. El fruto no son los hechos. El fruto es lo que da un maestro. El fruto es otros alumnos. Yo he dicho esto, mire, si somos salvos por las obras. ¿Estos son salvos los islámicos que viven mejor que usted y yo? ¿Son salvos los que tienen otra religión, pero viven mejor que usted y yo? ¿Qué tal el que ni siquiera religioso es ateo, pero él respeta a su prójimo, trata bien a su esposa, no le hace daño al prójimo, no es ratero, no es estafador, no es orgulloso, y hay gente así? ¿Serán ellos salvos entonces? Entonces, me impactó ver a una mujer decir, el islam es verdad. Dije, ¿por qué dice eso usted, doña? Porque mi hijo cambió, mi hijo era golpeador, era un borracho, mal hablado, era indigente, ignoraba a la familia, entraba y salía a la cárcel, pero cuando encontró a Allah, empezó a cambiar. Yo miré el cambio de mi hijo y dije, ahí está la verdadera religión. ¿Vive mejor que usted y yo? ¿Es salvo? No, ¿verdad que no? Mira, la salvación, según la Biblia, es por fe y gracia. Cuando alguien le empieza a decir, tienes que portarte bien para ser salvo, eso se llama legalismo. La gente habla de legalismo que porque tú eres más santo que yo, tienes unas reglas que yo no tengo. Por ejemplo, hay quienes no tienen televisión, ¿ha escuchado de esa gente rara el día de hoy? Se no tienen televisión y dicen, es legalista. ¿Por qué es legalista? Porque tiene un estándar más grande que el suyo. El legalismo en la Biblia es cuando se le añade a la salvación. Dice Gálatas 5.2, He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Recuerde que los judaizantes vinieron a los gálatas y les dijeron, si no os circuncidáis por el rito de Moisés, no sois salvos. Pero Pablo se oponía a ellos. Él les decía que eso estaba mal, el circuncidarse, nada sirve, nada aprovecha. Dice el 3, y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar. ¿Cuánta parte de la ley? Toda la ley. Y ahí le dice que el creyente o nadie puede guardar toda la ley. El que no lo logra, está bajo maldición. Y el que quiere salvar por guardarlo, también está bajo maldición. ¿Se acuerdan de eso? Y le lleva al versículo 4. Algunos se habían desligado. Gálatas 5. De Cristo. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Note que no dice ahí de nuevo, caíste de la salvación. Pablo, aquí, no escribe a personas que han perdido su salvación, debido a que tal cosa es imposible. La palabra ahí, desligado, quiere decir separarse o cortarse. Cuando dice caído de la gracia, está diciendo que perdieron el agarre firme. Esto quiere decir que cuando una persona intenta justificarse de otro medio, aparte de la fe, entonces significa caer de la gracia. Ahora, miren lo que dice la frase. ¿De quién está hablando? Dice la segunda frase, oración, ahí en Gálatas 5.4. Los que por la ley, ¿qué dice ahí? Os justificáis. Ahora, ¿qué es la justificación? ¿Alguien se acuerda lo que es la justificación? Es cuando Dios nos declara justos. Ahora, ¿una persona puede ser justa por la ley? Mira lo que Pablo mismo dijo en Gálatas 2.16. En esta misma carta, mucha gente, entonces ya se contradicería. Pastor, se está contradiciendo Pablo, ¿no? Ahorita voy a explicar por qué no se contradice. Dice ahí Pablo, en Gálatas 2.16. Sabiendo que el hombre, no es, ¿qué dice ahí? Justificado por las obras de qué? De la ley. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo. Y no, dice de nuevo, por las obras de la ley. Ya es la segunda vez que está diciendo que no es por las obras de la ley. Y lo repite al final. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley. Nadie será, ¿qué? Justificado. Entonces, ¿de quién está hablando, pastor? Bueno, mire lo que dice Galatas 4.11. Recuerde que había gente que Pablo decía, ustedes no son salvos. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahí en Galatas 4.11 dice así, Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Está diciendo, yo me temo de algunos de ustedes. Ustedes no son salvos. Mire lo que dice el versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo decía, yo estoy en verdad dudoso. Yo no sé si eres salvo. No por la manera que vives, sino por lo que afirmas, que dices que crees. Bueno, Daniel, puede venir por acá. Bueno, Daniel es aquí mi experto. Entonces, mire, aquí está un varón que él está diciendo, yo voy a justificarme por las obras de la ley. Y él está guardando la ley, se está esforzando, se está esmerando. ¿Y qué le dice Pablo? Yo no sé si eres salvo. ¿Por qué sabes que eres salvo? Y Pablo dice, yo tengo duda de ti. Yo no sé si eres salvo. Es más, si tú piensas que por las obras de la ley te justificas, has caído de la gracia. Significa que has desechado la gracia. Dice Gálatas 2.20. Gálatas 2.21, perdón. No desecho la gracia de Dios. Pues, si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Una persona que dice, yo voy a justificarme, salvarme por la ley, está desechando la gracia. Y decía el apóstol Pablo, no, yo tengo mucho miedo por ti. Bueno, Daniel, hasta nombre de judío tienes. Tengo mucho miedo, hermano, de que tú te vas a ir al infierno. Me temo de ti. Y, en verdad, tengo mucha duda. A veces hay gente que hace comentarios, bueno, yo soy salvo, pues, ¿por qué? Estoy perseverando. Yo me temo por ti. Estoy en duda. No, no, yo soy salvo, pues, mira, pues, mira, no hago esto, no hago aquello y esto. Yo le digo, ¿y qué de Cristo? O Cristo también. Tienes que aceptar a Cristo y hacer esto. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo miedo por ti. Algunos dicen, pero, pastor, ¿qué tiene de malo, pues, la ley? ¿Qué no es santa? ¿Qué no Dios la dio? Es que la ley te esclaviza. Entonces, después, te empiezas a medir por la ley. Ay, fallé el sábado. Híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Ah, mira nomás, no cumplí con este rito. Ya anda usted siempre con tristes. Ay, ¿qué voy a hacer? Y estoy tratando de guardar la ley. En cambio, cuando usted hace un lado la ley, pone su fe en el Señor Jesucristo, el Señor pone su Espíritu Santo, y usted empieza a crecer y caminar por fe, y existe dentro de usted un fruto que una ley no puede producir, y es el fruto del Espíritu Santo. ¿La ley puede producir humildad? Al contrario, ¿no? ¿Qué hace? Yo sí guardo la ley. Tú no la guardas. Mira, mira, mira nada más cómo te vistes tú. Mira qué música escuchas tú. Mira nada más la manera que vives. No, hombre, y empieza la gente a despreciar a los demás, porque yo sí guardo la ley, y él no. No, pero el que anda en el Espíritu va a dar algo que la ley no puede producir. La ley no puede producir amor. La ley no puede producir paz. La ley no puede producir mansedumbre. Esto viene por el Espíritu Santo, pero tiene que ser después de que crea. Pero para que crea, tiene que hacer a un lado la ley y los mandamientos. Y yo no soy salvo por guardarlo. Por eso me temo de muchos que dicen, sí, creo que lo entiendo, pero como que no lo creo, me temo de usted. No creo que hagan aquí así, ¿verdad? Pero por si acaso. Entonces, hermano, tienes que dejar de confiar en tu carne, en la ley. Ya no seas esclavo a esas cosas, sino más bien vas a ser libre. Solamente Cristo te puede hacer libre cuando crees y pones tu confianza en Él. Es la libertad en Cristo. Entonces él decide, bueno, no puedo todavía, es que es muy duro. Mire, era muy duro para un judío. ¿Por qué? Miles de años con un sistema. Y es muy duro para muchos que vienen de una iglesia con diferente fondo. Pero, ¿cómo? No, pero no van a heredar el cielo. Pero me enseñaron que tengo que cuidarla. No, dice, cuida tu salvación. Y cada vez que usted iba a la iglesia, le bombardeaban con eso. ¿Está cuidando tu salvación, hermano? No la pierdas. Cuídala, por favor. Ocúpate en tu salvación. Entonces, cuando escuchan este mensaje de la verdad, de la libertad, dice, no, hombre. Entonces quiere decir que si soy salvo, ¿puedo yo andar haciendo lo que quiera? Oh, hermano religioso, ya quítese eso de su mente. Cuando usted viene a Cristo, el Espíritu Santo viene a usted. Y cuando usted crece en la gracia y la fe, todas estas cosas vienen sin esforzarse. ¿Cuánta gente trata y traté, pastor, y traté? Dicían, no podía. Me cansaba. Estaba cansado de andar siguiendo los ritos y las reglas y todas las cosas que decían ahí. Siempre estaba mal. Pero en Cristo, dice la Biblia que Él nos liberta y quita ese yugo. ¿Por qué es lo que quieren los falsos maestros? Le ponen un yugo. ¿Sabe qué es un yugo? ¿Para qué existía el yugo? Para controlar a los bueyes, ¿verdad? Estos tienen un yugo en ustedes para controlar. Ahí tenían a él. A ver, va acá, hermanito. Ahora ven para acá. Bueno, no pierdas salvación, ¿eh? No pierdas. Si te vas a la iglesia, pierdes la bendición. Mira, no va a haber el velo de protección sobre ti, ¿eh? Tienes que seguir lo que yo digo. Y mira, no, mira. No, no, no. Y cómo, mira, tu vida, no estás bien. Ya la perdiste. Ya la perdiste. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En cambio, la Biblia dice, cuando usted cree en Cristo, usted es libre. Soy libre. ¿Qué cargas? Puedo descansar en el Señor, libre de la culpabilidad, libre de la maldición, libre de la condenación, libre del temor del futuro. Ay, yo estoy contento. Yo estoy feliz. Porque yo sé que no soy perfecto. Y algunos dicen, pues yo sí soy feliz porque ahorita estoy bien. Pero yo digo esto, aunque esté bien o no esté bien, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a ser feliz, no me lo entiendo. Aquí en la tierra no voy a ser feliz. Ahora, yo le contaba acerca, hace unas semanas, usted puede encontrar el mensaje de las obras. El Señor nos va a recompensar por nuestras obras. Pero, ¿usted cree que va a haber más gente, va a haber gente que va a estar más contenta en el cielo que otra? ¿Se acuerdan que les hablaba de eso? La Biblia habla de recompensas, de coronas, habla de honor, el Señor va a dar honor. Ahí le dice que va a haber una mesa ahí en las cenas y el que hizo mejores obras en la tierra va a estar sentado más cerca al Señor. Cuando usted ve una persona que usted en verdad estima, quiere estar cerca de esa persona, ¿dónde estará usted en esa mesa? Y Dios va a honrarnos al darnos ciudades para gobernar y Él mismo nos va a reconocer. Y yo le digo a usted, el que tiene más reconocimientos va a ser más feliz en el cielo. O sea, yo me conformo con que vaya al cielo, pastor, dicen algunos. Y el ejemplo que le di a ese papá una vez nos llevó a un circo. Yo andaba emocionado que íbamos a ir al circo, ¿no? El circo Vargas, ese no está bueno, íbamos al circo, al ring, bro. Fuimos al circo Reeling Brothers, en aquel tiempo cuando eran legal los círculos. Oh, había tremendos elefantes, payasos, tigres, un montón de cosas tremendas, pero ese día yo salí deprimido del circo. Dice, ¿por qué, pastor? Es que algunos vendedores vendían una espada con luces. Y yo dije, yo quiero esa espada. Papá dice, no, hombre, está muy cara, como 30 dólares por una espada que vale 5 en el... en una tienda por ahí. Y todo el tiempo yo me le quedaba viendo al niño con la espada y no disfruté el hecho que estaba en el circo. ¿Cuánta gente es así? Bueno, así va a ser mucha gente en el cielo. Sí, usted va a estar en la gloria, pero no va a ser honrado, no va a tener una buena posición, va a estar sentado hasta el otro extremo de la mesa. El Señor no le va a dar ciudades para que usted gobierne, el Señor no le va a dar coronas a usted, dígame, ¿quién va a estar más feliz? ¿El que tiene más honra o el que tiene menos honra? O sea, la Biblia habla de esto, nos da incentivo, las obras son importantes, pero no para salvarnos, las obras son importantes para que el Señor nos honre en la siguiente vida. Algunos otros súper espirituales, yo me conformo con ir al cielo. Bueno, el Señor nos da este incentivo, Él nos da esta motivación. mire lo que Pablo dice ahí en Gálatas 3.7 La salvación es un don que se recibe por fe cuando cree. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar, ¿por qué dice ahí? Por la fe. Recuerde que algunos querían ser justificados ¿por qué? Por las obras y el mismo Pablo en su misma carta nos dice en el Gálatas 2 que nadie es justificado por las obras y aquí dice que somos justificados por la fe. Dice a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva de Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo, ¿qué dice ahí? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí va la clave en el 11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellos. Ahí le dice la ley dice haz, la fe dice cree. Entonces uno no puede obtener la salvación por las obras ya que la salvación es por la fe no es por nuestra conducta no es por nuestro mérito Romanos 3.24 nos dice que es por gracia Romanos 3.24 Ahora estas dos cartas tienen bastante doctrina que refutan la noción de una salvación por obras Romanos 3.24 dice en el versículo 24 siendo aparece otra vez la palabra justificados que dice la siguiente palabra gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús ¿qué significa gratuitamente? sin precio sin costo alguno ¿por qué nos justifica gratuitamente? ¿quiere decir que no le costó nada al Señor? No, al que no le cuesta es a nosotros le costó su vida al Señor lo hizo por gracia ahora le voy a leer esta frase escuche esto la gracia es un favor y merecido dado libremente sin ningún reclamo o expectativa a cambio encontrando su único motivo en la generosidad del corazón del dador o sea que la gracia es lo que Dios nos da por amor a nosotros y no hay expectativa ni hay reclamo esta es la enseñanza bíblica de la gracia no dice Dios bueno que tan bueno eres te voy a dar gracia no tampoco dice que tan malo eres deja que te quito la gracia tampoco Dios nos da la gracia no por lo que hacemos y no porque no lo merecemos sino porque Él así lo quiso Romanos 4 mire lo que dice la Biblia Romanos 4 versículo 3 porque que dice la escritura creyó a Abraham y le fue contado por justicia el 4 y el 5 dicen pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como que como deuda mas al que no obra sino que cree en aquel que justifica a quien al impío su fe le es contada por justicia dice claramente el que no obra el que no se esmera el que no se esfuerza Dios le da su justicia al impío por eso dice en Romanos 4 y 6 por tanto es por fe para que sea por gracia y en Romanos 5 2 dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia pastor tengo que yo andar volviendo a repetirlo tantas veces bueno yo estoy yo nomas estoy siguiendo la línea de Gálatas y nos tocó leer de nuevo este tema Gálatas trata mucho de estas cosas mire lo que dice 1 Corintios 1.21 dice el pastor entonces es fácil para mi si para Dios no es barato no es barato es gratis barato es que a mi me cuesta algo gratis pero dice pastor no me cabe bueno mire a Dios le agradó hacerlo así por eso le digo si la Biblia me enseñara otra cosa yo seguiría lo que dice la Biblia si la Biblia es nuestra fuente de fe y práctica entonces voy a seguir lo que dice la Biblia y mire lo que dice ahí en 1 Corintios 1.21 pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría mire agradó a Dios salvar a quienes a los creyentes por la locura de la predicación este pasaje habla en contexto del evangelio está diciendo así lo quiso Dios punto se acabó no pero que tal no 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 Dios así lo estipuló así lo dijo así lo declaró así lo decretó si quiero usar esa palabra él dijo esta es este es el medio de salvación cree en el Señor Jesucristo pero como es posible entonces voy a hacer esto ya te estás saliendo de la Biblia y estás metiendo tu razonamiento humano porque no sé los caminos de Dios son más altos pero así lo quiso él agradó a Dios salvar a los creyentes a los que creen así lo hizo esto le agrada a él pero que tal si yo tengo que hacer esto a Dios le agrada esto yo voy a hacer lo que Dios le agrada Dios tú quieres que te crea para ser salvo dice Dios sí bueno yo creo solo por fe solo por fe solo por gracia y dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios estamos bien hermanos el pasaje está profundo Gálatas capítulo 5 regresemos ahí vimos la libertad del creyente pero en segundo lugar vamos a ver la fe que obra por el amor aquí viene lo práctico pastor entonces si yo creo ahí termina todo no ahora tenemos que crecer en la fe crecer en la gracia y así es como usted y yo vamos a estar impulsados a vivir una vida que a Dios le agrada dice Gálatas 5 5 al 6 pues nosotros por el espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión mire lo que dice después sino la fe que obra por qué por el amor la vida cristiana es de fe y debe ser motivada por el amor no el temor de la ley no hay ley que nos pueda hacer como Cristo como habíamos dicho hace un momento el amor nos hace como Cristo el amor nos impulsa a obedecer al Señor dice 2 Corintios 5 14 el amor de Cristo nos constriñe nos obliga alguna vez alguien le ha pedido un favor que usted no usted no puede decir no porque dice esta persona ha sido muy buena conmigo me ha ayudado bastante ha extendido su mano y usted dice no como voy a rechazar como yo voy a a negarle lo que me está pidiendo alguna vez ha tenido una persona así el amor de Cristo cuando usted conoce el amor de Dios y usted medita y crece en el conocimiento el amor de Dios la Biblia dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero y cuando él derrama su amor en nosotros por el Espíritu usted y yo empezamos a crecer en amor hacia él la pregunta entonces surge ¿por qué entonces voy a vivir para agradar a Dios? acá voy a ser salvo bueno porque le amo ¿cómo voy a negarme a este gran salvador? siempre que peco alguien dijo bueno es que si yo peco pues me arrepiento ya acabo ya estoy salvo para siempre ¿no? es que le hago una pregunta cuando usted peca el pecado se queda en el aire o alguien tuvo que pagar por ese pecado ¿quién? ¿quién pagó por ese pecado? Jesucristo entonces cada vez que usted peca usted vire hacia atrás y vea el sufrimiento de Cristo por su pecado ¿alguna vez usted ha visto a alguien que usted ama y lo ha visto doler y usted también dolió? es la razón porque no intentamos o tratamos no pecar porque nuestro salvador hizo todo por nosotros él fue crucificado y sufrió mucho por nosotros para pagar por nuestros pecados no es cualquier cosa le digo hace rato me arrepiento no te equivocas lo que tienes es ignorancia y si usted ama a Dios usted va a ser impulsado ¿cómo le va a decir no a Dios? así que la fe trabaja con el amor pero vea lo que dice el 7 vemos aquí un error el error de los gálatas Pablo dice ahí en el versículo 7 vosotros corríais bien ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? esta persuasión procede de aquel que os llama no procede de aquel que os llama la pregunta es ¿quién os estorbó? ¿quién puso obstáculo para que usted no viva para Dios? todo iba bien ¿quién complicó las cosas? el señor Pablo da la respuesta en el versículo 9 habla de una levadura mala y peligrosa un poco de levadura ¿qué dice al final? leuda toda la masa ¿qué es esa levadura? la Biblia habla de levadura como pecado pero mire lo que dijo Jesús en Mateo 16 si usted lee en primera de Corintios usted va a ver la levadura de la fornicación un poco de pecado va a hacer que los demás vivan en pecado por eso decía tenemos que limpiarnos de esta levadura pero Jesucristo habla de otro tipo de levadura ¿qué es la levadura? ¿a quién conoce la levadura? ¿hay panaderos entre nosotros? ¿sí? ¿ustedes son panaderos? ¿qué hace la levadura? ¿qué es la levadura? ¿es un organismo? ¿es una bacteria? nada más se ocupa poquita la levadura ¿y qué hace la masa la leuda toda la esponja toda parejita la biblia usa la levadura como un ejemplo de algo malo no se preocupe si usted come pan ¿ok? por eso cuando cuando se comían pan sin ¿qué? levadura representaba un pan limpio un pan sin contaminación ¿por qué? porque representaba el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo fue representada por el jugo de la vi que tampoco estaba contaminada porque ¿qué se usa para fermentar una bebida? igual es otro organismo otra bacteria yeast le dicen aquí también lo que dice Mateo 16 6 y Jesús le dijo mira guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos y dice la biblia ay los apóstoles se preocuparon ay no trajimos pan pero el señor no les hablaba de pan le dicen Mateo 16 12 nos da una aclaración entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan sino de que dice ahí de la doctrina de los fariseos y de los saduceos aquí está dice Pablo regresando a Gálatas un poco de levadura leuda toda la masa una doctrina cambia todo una doctrina falsa que entre penetra va a afectar todo el aspecto de su vida y si la doctrina falsa es de la salvación pues es el fundamento Pablo dijo esto ahí en Timoteo 2 17 acompáñenme por favor otra comparación es la la gangrena si sabemos que es la gangrena empieza también con algo pequeñito hay un puntito segunda de Timoteo 2 17 dice así la Biblia y su palabra y su palabra carcomerá como que gangrena de los cuales son y meneo y fileto que significa carcomer poco a poco ¿verdad? conocíamos a una dama ya se fue con el señor y ella quería batizarse después de recibir al señor pero no podía porque tenía mucha gangrena tenía diabetes y al punto ya sus pies estaban negros no querían amputar le decían pues no prefiero morirme pero constantemente tenía dolor y le enrollaban sus pies con unas vendas y bueno la hermanita la traía en silla de rueda y se quería batizar entonces estaban dispuestos a ayudarle pero cuando le empezaron a quitar las vendas dijo mejor no pero fue algo fue una escena pues poco espantosa porque empezaba a carcomer después fuimos a su casa y pues estábamos ahí con ella una señora muy amable y decía empezaba empezó con un puntito en el pie pero empezó a carcomer y a carcomer y a carcomer y así es la falsa enseñanza queda con una por eso algunos dicen no es que examínalo todo reténlo bueno me gusta como predica este varón me gusta lo que dice yo sé que él enseña diferente doctrina pero me gusta bueno mire le digo otra vez un poco de levadura leuda toda la masa va a contaminarle completamente y Pablo dice estos judíos son enemigos Gálatas 5 10 dice de esta manera regresemos a Gálatas 5 si usted lee Filipenses 3 18 la Biblia dice que son enemigos de la cruz de Cristo ahora mire yo no estoy en contra de Israel o los judíos porque Pablo era judío Pedro era judío todos los grandes apóstoles nosotros nos estamos enfocando en la religión falsa de los judíos ellos sacaron una enseñanza nueva durante el tiempo babilónico el Talmud esas son las tradiciones orales esta no es la Biblia ellos empezaban a socavar la autoridad de la Biblia y poner por encima las tradiciones de los ancianos eso es malvado eso es algo malo no que no puede ser salvo un judío pero si un judío cree en Cristo es salvo esta fue la enseñanza de Gálatas capítulo 3 donde dijo ustedes son linaje de Abraham pero no son hijos espirituales de Abraham recuerdan esa enseñanza yo no estoy atacando a ellos no me malentienda pero en la Biblia usted sabe y puede ver que los que perseguían a la iglesia eran los judíos porque dice la Biblia que el mayor Ismael perseguía al hijo de la promesa que es Isaac entonces usted ve en la Biblia los romanos no perseguían a los judíos los sirios ya no perseguían a los romanos cualquier otro religioso no ya eran siempre los judíos entonces no me malentienda yo no soy antisemita yo no estoy en contra de ellos no se preocupe por ellos dice ahí versículo 10 yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo no pensaréis de otro modo más el que lo perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea y yo hermanos si aún predico la circuncisión porque padezco persecución todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz mire lo que dice el 12 ojalá se motilasen los que os perturban y quien perturbaba a los gálatas los judíos los judaizantes entonces Pablo estaba muy enojado con ellos y decía ojalá se mutilasen ojalá se desecharan bótenlos sáquenlos de aquí no los permitan porque un poco de levadura leuda toda la masa y hay una fascinación hoy por las cosas que los judíos hacen tienen una zorrita que se llama el kipa eso no está en las escrituras Dios nunca pidió eso ha visto los cuernos y todas esas cosas que tienen la ropa los atuendos hay muchas tradiciones que se añadieron el candelero no está en la Biblia o sea el candelero en el tabernáculo sí pero el que parece el que es Hanukkah de los macabeos yo conozco esta historia es un milagro que por ocho días se mantuvo encendida esa lámpara sin aceite y eso fue un tremendo milagro que contaron que cuentan pero nosotros no estamos obligados a guardar esas cosas ni a practicar esas cosas ni las lunas nuevas ni los días festivos ni petecostés ni cualquier otra cosa Cristo Él cumplió la ley Cristo es nuestra Pascua y algunos todavía se fascinan wow mira estamos en el año nuevo es el día de la redención es tiempo de ayunar no señor ya no estamos y estos gálatas también se wow que nos fascinó decías ¿se acuerdan Pau? ¿quién te dejó con la boca abierta? con estas tremendas enseñanzas Pablo dice ojalá se que se mutilasen deben ser cortados nos lleva al último punto estamos viendo en primer lugar vimos la libertad del creyente en segundo lugar la fe obra por el amor y en tercer lugar la libertad no es licencia aquí viene lo práctico para nosotros la libertad no es licencia dice el 13 estamos ahí porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados mire solamente que no uséis la libertad como que dice ahí ocasión para la carne sino servidos por amor los unos a los otros no debemos usar nuestra libertad como ocasión o excusa para la carne para hacer vivir en pecado mire lo que Pedro lo dice de otra forma primera de Pedro 2.16 habrá gente que dice bueno ya no estamos bajo la ley vive como tú quieras quizás sí pero no es un no es un maestro fiel de la palabra de Dios es la idea que les prometen libertad que significa que les prometen libertad le dicen tú haz lo que tú quieras pero en verdad lo que le están dando es libertinaje desenfreno y no digo nombres porque cuando digo nombres la gente después se cierra el mensaje y se enfoca en el nombre ahí se ha mencionado a un falso maestro por ahí y dicen pero es bueno ya todo el mensaje se cerró de vez en cuando lo vamos a hacer una ocasión estaba con un compañero y él iba a una iglesia bastante grande que está como a 30 minutos de aquí una iglesia que les enseñaban pues que uno es salvo por fe pero no importa como vivas después al cabo ya eres salvo y él me decía que después de la iglesia se iban a las barras y nos sentían mal bueno acá voy a ser salvo ¿no? ¿qué les parece hermano? echamos una fría después del servicio imagínense y él se quedaba sorprendido y decía que estaba bien desanimado que porque tenía amigos que iba a ir a la iglesia que pues mire mejor ni lo voy a decir hay cosas que ni se deben nombrar en la iglesia cosas horribles de inmoralidad pero ellos decían soy salvo a eso a eso está muy mal y eso me da mucho coraje porque los que enseñamos la palabra fiel ahora entonces somos también amontonados con ese grupo de libertinaje de liberales donde una iglesia no se amonesta en contra del pecado y no estoy hablando de maltratar estamos hablando de declarar el consejo de Dios donde se nos demanda santidad andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne ahí le dice sed santos porque yo soy santo tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos no ameís al mundo ni las cosas que están en el mundo y estoy en el nuevo testamento porque algunos también dicen bueno ustedes se enfocan mucho en el antiguo toda la escritura es inspirada por Dios desde el antiguo hasta el nuevo y lo que se escribió en el antiguo es para amonestarnos para advertirnos también y yo creo que esas iglesias causan mucho daño a la causa de Cristo Pablo le recuerda que esta libertad no es una licencia y Pedro dice esto en 1 Pedro 2.16 como libres pero no como los que tienen la libertad mire como pretexto para hacer que para hacer lo malo sino como siervos de Dios no diga bueno acá voy a ser libre voy a vivir como yo quiera no, no usa su libertad como pretexto para hacer lo que usted quiere para vivir en pecado habrá gente así que piense así me dice acabo soy salvo yo le digo yo le garantizo una cosa una persona que vive su vida como quiere en primer lugar podemos dudar su salvación quizá pero Dios no nos mandó a inspeccionar la salvación de otro yo le he preguntado a gente que anda en lugares que no deben estar bueno pues le he preguntado hermano eres salvo y él sabe porque le pregunto eso bueno yo sé que ando mal y todo y si lo creo soy salvo y como te sientes y siempre me dicen como son salvos son hijos de Dios no muy bien el Espíritu Santo mora en nosotros y puede que llegue una persona a un lugar tan oscuro yo creo que si hay pecado todo pecado es injusticia pero hay pecado de muerte dice la Biblia y cuando está el pecado de muerte dice no pidáis por eso en otras palabras ¿qué es un pecado de muerte en la Biblia? ¿cuál fue un pecado en la Biblia que dijo tal persona debe morir? ¿mandé? no pero sí pero ¿cuál pecado? adulterio es pecado digno de muerte ambos han de morir dice la Biblia ¿no? ahora ¿quién nos va a matar? ¿nosotros? ¿sabía que hay países que matan a los adultos? todavía hay ¡ah! cometiste adulterio y le vuelan la cabeza ¿sería bueno que lo implementáramos? no, no no estoy diciendo eso en Hebreos nos dice que a los adulteros y a los fornicarios los juzgará Dios y es un pecado de muerte y dice la Biblia por ese pecado por esa persona no pidáis cayó un adulterio fulano de tal no pidas que Dios le fortalezca que le bendiga y que le yo no lo estoy diciendo lo dice las escrituras ven a de Juan capítulo 5 si quiere leerlo después esto lo estoy diciendo para que entendamos la gravedad del pecado como cristianos no es cualquier cosa no nos vamos a salir con la nuestra porque en el mismo libro en Gálatas mire lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6 en esta misma carta el Señor nos da una de las advertencias más espantosas en mi opinión en cuanto a vivir en pecado Gálatas 6 7 no os engañéis no te engañes no pienses que todo va a salir bien mire Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare esto también segará que significa burlado el hombre puede hacer algo tras las espaldas de su esposa los hijos pueden hacer cosas tras las espaldas de sus padres eso se llama burlar se están burlando y dan una apariencia que todo está bien se puede burlar del predicador del pastor del hermano de la iglesia de su hermano de su pariente pero de Dios quien se burla nadie Dios no puede ser burlado y lo que usted siembra en la carne eso va a cegar ahora cuando usted siembra usted cosecha más de lo que siembra con unas tres semillas cuánto sale mucho fruto pone uno y nacen por cien por cincuenta por cien da un ejemplo en la biblia un pecadito que usted diga es uno nada más acabo bueno va a cosechar más y esto usted lo puede ver en las escrituras usted puede ver como Jacob le robó la promocionitura a su hermano le mintió lo engañó y de pronto su suegro le engaña a él si se acuerdan ahora cual engaño fue más duro y usted piensa que le den una mujer que no es la esposa y si eso fuera poco después dice la biblia que sus hijos engañaron a Jacob se acuerdan también de eso Jacob pagó más de lo que él sembró David cuántos hijos perdió David a cuántas personas mató David ahora me refiero a homicidio y no a la guerra sino que a este hombre llamado Urias mató a un hombre pero él pagó con cuatro hijos o sea que el pecado siempre resulta más grave de lo que ustedes nos imaginamos alguien dio el ejemplo de una tarjeta de crédito uno gasta gasta y gasta después vienen los cobros y con intereses uno paga más de lo que usted disfrutó el pecado es placentero dice la iglesia si en hebreos capítulo 12 capítulo 11 perdón pero es momentáneo después viene el dolor después viene la vergüenza y dijo el señor tu pecado te alcanzará este mensaje este asunto de predicar contra el pecado prevalece en las escrituras repréndelos duramente predícales exhórtales redargúyeles este principio de predicar contra el pecado debe ser uno de los baluartes de la enseñanza para que los oyentes aprendan a ser santos a ser santificados porque mire una iglesia con poca doctrina siempre va a ser una iglesia también con mucho pecado va a ser una iglesia con inmoralidad va a ser una iglesia que ora este este problema y este problema y no estoy diciendo que las iglesias son exentas pero hay a veces congregaciones que es tanto tanto pecado y siempre es por la falsa de enseñanza y extortación el problema de américa son los predicadores no es ni el presidente ni la política no se trata de eso se trata que no hay hombres que se paren detrás de un púlpito y le digan al hombre varón si usted es un adultero Dios te va a castigar que le diga al jovencito jovencito si andas de fornicario metiéndote con tu novia que no es tu esposa Dios te va a castigar si usted anda de ratero Dios le va a maldecir porque dice la biblia es más negativa que positiva y dice la gente no me gusta que me digan lo que debo hacer bueno así dice el señor y el trabajo del predicador es incomodar al que está muy cómodo es alentar al desanimado pero también incomodar al que se siente pues todo está bien la biblia dice que hay pecados ocultos si la biblia dice uno tiene que arrepentirse apartarse pero se necesita la predicación bíblica para que uno pueda reconocer su maldad salvo por gracia pero tenemos que vivir en santidad no use su libertad como ocasión de la carne ese es el mensaje práctico de la vida cristiana somos salvos por fe pero ahora como creyentes tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo mañana hablamos de ser discípulos de Cristo no se enoje cuando predicamos en contra del pecado ni mucho menos cuando es el suyo diga gracias a Dios que alguien me está diciendo lo que debo escuchar y dice pastor me da vergüenza por lo que yo hice pero estoy advirtiendo a otros que no lo han hecho hay todavía mira hay niños entre nosotros que quizás no han cometido los errores que nosotros hemos cometido y sería bueno que se les predique no a ellos con advertencia y mire yo no quiero que usted se sienta mal yo entiendo que antes de conocer al señor vivíamos seguíamos la corriente de este mundo y como nos fue de la patada dicen nos fue muy mal entonces ahora en Cristo yo sé que es vergonzoso para mucho pero tenemos que advertir yo tengo cinco hijas por ejemplo bueno yo soy el pastor y les tengo que también predicar a ellas y a los hijos de usted y a sus jóvenes y a un hermano ahí que anda ya medio tambaleando espiritualmente que no está leyendo las escrituras quizás andan viendo cosas en las pantallas que no deben ver quizás hay dicen ahí esqueletos en su ropero y es con la predicación de la palabra de Dios que vamos a poder mejorar por eso le digo de nuevo si somos libres Dios nos llamó a libertad no debemos regresar a la antigua manera de vivir no use su libertad como ocasión del pecado ¿cómo está su vida espiritual? va creciendo va mejorando ya es Ringo 2.0 sabe que cada año hay una actualización del iPhone un escándalo la gente hace ¿qué cambios hay? ha mejorado ha mejorado sale un nuevo modelo de carro ¿cómo mejoró? una cámara más rápida más buena una televisión más delgada pero ¿qué tal usted? ya va mejorando se va renovando cada vez más y aunque se vaya envejeciendo exteriormente dice la Biblia el hombre interior se va renovando debe tener más ánimo cada vez más alegría y más gozo aunque haya dolores en las rodillas en la espalda en el cuello en la cabeza aunque ya se le están encogiendo los huesos y las manos también usted dice aunque mi cuerpo esté más viejo por dentro soy más nuevo ¿sí? qué bueno ser salvo porque el Señor nos ayuda ¿verdad? cada vez vamos mejorando cada vez vamos cambiando más yo me sorprendo le voy a ser sincero yo pensaba que yo era un buen cristiano tenía veintitantos años me mandaron a en diecinueve años fui a estudiar a un colegio internado yo me sentía que yo ya sabía mucho que yo era un buen cristiano y me estoy dando cuenta en este año 2020 a través de toda la pandemia muchas de mis debilidades se dieron a conocer y dije tengo que crecer estoy convirtiendo en un mejor esposo un mejor padre mire trato de ser un mejor pastor hay muchas áreas que tengo que cambiar pero por la gracia de Dios no soy lo que antes era estoy creciendo estoy en construcción ¿ok? pero hay que hay que hay que mover más rápido esa construcción ¿ok? estar firmes en la libertad de Cristo vamos a orar hermanos Padre Santo gracias damos por la libertad que tú nos has dado en Cristo Señor damos gracias que tu palabra nos hace libres damos gracias que Cristo nos hace libres Señor ayúdenos a no volver a la esclavitud la esclavitud del pecado o la esclavitud de la ley Padre Santo ayúdenos a usar nuestra libertad para servirnos unos a otros y no como ocasión de la carne como pretexto para el pecado Señor hay mucha gente Señor que lamentablemente señala a tus hijos porque tienen doble vida Señor que no sea así con nosotros que nosotros te busquemos de corazón que seamos dispuestos a amarte a ser lleno de tu Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la carne para vivir Señor de acuerdo a tu voluntad Señor te doy gracias porque tu palabra nos enseña nos advierte contra la falsedad pero también Padre nos enseña a vivir una vida santa ayúdanos a crecer en tu gracia a crecer y cambiar Señor enseña que tu gracia nos enseñe a renunciar la impiedad a renunciar los deseos mundanos y vivir en esta vida sobrepiedosamente te amamos Padre y queremos agradarte y vivir para ti renuévanos por dentro cada vez nosotros estemos mejorando y seamos cada vez más llenos de gozo cada vez nosotros podemos reflejar tu imagen al mundo para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros y sobre todo Padre llénanos de tu Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de esta carne que tanto nos aflige que tanto está perjudicándonos y sobre todo Señor pido que mis hermanos conozcan la verdad que ellos retengan la sana doctrina para que no sean desviados para que no sean ellos vueltos esclavos de un sistema religioso gracias Padre te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús Amén